La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados El legislador del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador quiere que la reforma aplique a encargados de organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos públicos, órganos autónomos, así como al poder legislativo y judicial federal y gobiernos estatales, legislaturas locales y tribunales de justicia locales, que sean dueños de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos por hechos de corrupción. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados En el nuestro ha ido en aumento año con año, expresó punto los delitos de hechos de corrupción, la violencia, la delincuencia organizada y no organizada han crecido a la par en México. Ante este peligroso incremento, resulta necesario generar acciones de modificación constitucional y legislativa para inhibir la generación de estas conductas, aseveró.